¡Casa mamá, tamo bien! El barrio reclamaba en él David, what you wanna say Only yo go present Only yo, eh oh Let me ride, my friend Quiero que te haga la ramp Seguimos juntando las mismas Y el que al momento yo te lo prometió Me salgo un pasado a la luna Y la traigo cargando a la falda Sondita pa' pop Fast life, my bro Shorty, shorty, vámonos Arritemos los cuatro momentos Y la traigo cargando a la luz Seguimos los tiempos passados Que te no me acuerdo guardado, papón On the jaw Floro, on the baby Flajino più no Why you feel me Baby, 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 baby Camino pagando, amo Un canto de la mano Che me rodeano, che dada parada Solo parla, baby, parada Mi dice que parada rima, buca, prepeca No, you ready to die I'm going to fall your heart for my man Y ahora contenta, we're contenta Lo quiero de vuelta, mami, turn around To' lindo pa'l próximo round Debajo pa'l bajo del chão Camino to' y elevao Como mañana lo tengo nocao What the fuck are you talking about Me quedan más balas por esquivar Por desmirar, baby, desvió investigar Me, nos vemos lontan en Argentina Sin terminar, baby, pasas en mi cal Me quedan más balas por esquivar Por desmirar, baby, desvió investigar No vemos nunca en Argentina Sin caminar, Lady Basa se viaja Esta es una dedicación especial A todos los guachos como yo A todas las guachas como yo Estamos trabajando en el futuro Que tenemos todo el mismo propósito Hacerlo por lo nuestro Cogerle la luna a las mamas Muchas gracias a toda la gente que parte de este sueño Que se hace presente en cada show Que escucha cada canción Desde Argentina llegamos a Colombia Estamos en el Estéreo Picnic Estamos en el Estéreo Picnic